madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete FM. Sean todos cordialmente bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña nuestra amiguita y servidora. Mariana Parra. Ay Luis, por favor. Y detrás de los micrófonos, Luis Martínez. Y Andreina Camargo en esta tarde cuando son las cinco y dieciocho minutos de la tarde. Para la gloria del Dios de Israel y dándole gracias a ustedes también por estar allí en sintonía de la emisora católica del Táchira ciento uno punto siete noventa y cinco punto siete en la zona norte. Esposos Martínez Camargo. Bueno, bajo el número cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y uno y veintiséis mil cero setenta y seis como productor nacional independiente y también con el número de certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela. También en el caso de Luis cuarenta y ocho mil doscientos setenta y tres y veintiséis mil cero setenta y siete de la misma universidad y de el productor nacional independiente. Dándole gracias y gloria al Dios de Israel por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes lunes tras lunes luego de las cinco de la tarde exactamente tener esta este momento de encuentro de un tema de pareja para pareja de verdad enfocado sinceramente por cada uno de todos nosotros primero a nivel personal individual para que exista la comunidad conyugal. Dice el señor en su palabra que entre el mandamiento nuevo que nos da el señor amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo y se nos queda la frase de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo y se nos olvida a nosotros mismos y por eso pues queremos enfocar el programa en el programa de hoy el tema de hoy nosotros mismos no por egoísmo sino realmente porque pues soy criatura maravillosa del señor soy hija del Dios altísimo tú eres hijo del Dios altísimo tú y yo somos hijos del Dios altísimo tú eres hijo también del Dios altísimo y tú eres hija del Dios altísimo si también dale gracias a ustedes por estar allí en sintonía de la emisora católica del táchira aquellas personas que en este momento nos ven y nos escuchan a través de triple w radio natividad punto com también a través de nuestro canal de youtube a todas las personas que en este momento están allí en sintonía desde argentina desde colombia desde eeuu méxico acompañándonos también a través de nuestra web radio natividad agradecerles de verdad de corazón y porque ustedes están allí en sintonía de la emisora católica radio natividad el cual pues se produce desde aquí desde san cristóbal estado táchira venezuela para el mundo entero con esto y mucho más vamos a un corte musical y regresamos en breve de verdad no se cambien de la sintonía recuerde tú y yo somos hijos del Dios altísimo no se cambien de la sintonía del dial 101.7 FM 95.7 FM de triple w radio natividad tv punto com y también desde nuestra plataforma desde el canal de youtube de radio natividad somos tú y yo conociendo a Dios ya volvemos continuamos aquí en radio natividad 101.7 95.7 FM en radio la radio natividad la emisora católica del Táchira. De verdad que para nosotros es, como táchirenses, primeramente, pues, un orgullo tener la emisora católica del Táchira que no solamente está aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal, sino también a través de las redes sociales, nos encontramos en todo el mundo. Y por usted que está allí en sintonía desde fuera de nuestro territorio nacional, de verdad que gracias, porque sabemos que ustedes son parte de toda esta historia de evangelización que el Señor, pues, nos ha regalado aquí en el Estado Táchira, y donde, pues, gracias a Dios, pues, una pareja, una familia tomó la decisión también y hizo, recibió el llamado del Señor y le dijeron sí. Ese sí que María también le dijo al ángel, ¿no? Entonces, a veces, pues, a nosotros el Señor también nos hace un llamado, y ese llamado pues tenemos que nosotros como seres humanos luego como pareja, como matrimonio, pues, también decirle sí al Señor. Señor, pues, el Señor tiene grandes cosas. O sea, el Señor no quiere que nosotros, este, vayamos a tropezar, ¿no? El Señor, pues, siempre ha querido de que, desde el inicio de la creación, siempre ha querido de que nosotros estemos, que seamos libres, que seamos como las águilas, libres. O sea, no estar en el piso, no. El Señor quiere que nosotros lleguemos a lugares que inimaginables para nosotros como seres humanos. Y no esto que se nos suba a este concepto, a nuestro pensamiento, y ahora yo mire a los demás por encima del hombro. No, realmente no. Realmente es el autoconocimiento, o sea, realmente es autoaceptación, y sobre todo también es autoconsiderar, autoconsiderar qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal. Sobre todo darle gracias al Padre Celestial por permitirnos, de verdad, estar hoy aquí. Y no solamente Luis Andreina, sino tú que estás en la sintonía de Radio Natividad. Tú que en este momento nos observas también a través de www.radionatividad.com. Tú que después vas a ver el programa en el canal de YouTube de Radio Natividad. Sí, mira, ese concepto de grandeza del Padre Celestial hacia contigo. Esto no lo digo yo realmente, esto lo dice específicamente y me encantan los salmos, el salmo 139. Oh Dios, qué profundos son tus proyectos y tan profundos son los proyectos del Señor que te hizo a ti como criatura, a mí. Y luego nos concedió, nos dio la gracia de poder entrar bajo el bautismo, esta puerta que nos hace hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Jesús es hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Él mismo lo decía, Él es mi padre y Jesús es nuestro hermano mayor. Y si es mi hermano quiere decir que mi padre también es el Dios Altísimo. Por lo tanto, soy hija y tú eres hijo y eres hija también del Dios Altísimo. Todos somos hijos del Dios Todopoderoso. Ese que tuvo la oportunidad a través de su instrumento aquí en la tierra, de Moisés aquí en la tierra, ese que tuvo esa oportunidad de decir, mira, entra al mar, pero entra y coloca la vara. De hecho, Él oró antes, habló con el Padre Celestial y el Señor le di, es el momento, coloca tu vara. Y se abrió el mar en Dios, ese que tiene poder, que hizo que naciera nuestro Señor Jesucristo por medio de la unción del Espíritu Santo de Dios, a través de una joven, señorita, niña, la escogió, la preparó, hizo todo eso. Ese que tuvo la oportunidad, este Dios Altísimo que tiene la oportunidad de revivir a los muertos, de dar libertad a los que están cautivos. Este Dios mismo es tu Padre, es mi Padre, es el Padre de todos. Y es el Hijo del Dios Altísimo, este Señor Jesucristo, tu hermano, mi hermano mayor, nuestro hermano mayor, murió en la cruz. Es un misterio, la Santísima Trinidad es un misterio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en su función de Hijo, hizo caso al Padre. Sin embargo, Él en su palabra dice, nadie va al Padre si no es por mí, a través de mí. ¿Ve? Y este es el gran misterio en realidad. ¿Qué sucede? Que como Hijo hizo la gracia que pidió el Padre Celestial. Hizo realmente la tarea. ¿Cuál fue la tarea? De morir en la cruz por ti y por mí. De hacer un proyecto profundo en tu vida y en la mía. De mostrarnos a través, con su presencia, con su testimonio, con esa autoridad que le caracteriza a nuestro Señor Jesús, los cambios y los milagros en tu vida y en la mía. Inicialmente, lo vemos en el Evangelio cuando Él se manifiesta, escoge los apóstoles y hace todas las conversiones que hace. Al punto que todas las personas en aquel momento hubo una en particular, con solo tocar el manto, con solo tocar el manto, quedaré sana y quedaré salva. E inclusive había, dice el Evangelio, que había mucha gente y Él dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le mencionan, pero maestro, o sea, ves que todos estamos encima tuyo y o sea, pues todos te están tocando. Y Él vuelve a mirar otra vez porque Él sintió que un poder de Él, que el poder de Él, que parte del poder de Él había salido. Y es la fe lo que hace transformar el pensamiento tuyo y el mío. Por eso estamos tú y yo conociendo a Dios. A través de Radio Natividad. Vamos a música y regresamos en breve. Mire, presten atención porque es interesante. Oh Dios, qué profundos son tus proyectos y tus proyectos conmigo, contigo y con todos. Esto es el Salmo 139. 7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Mariana. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Salmo 66, verso 20. El Salmo que estamos tratando para para considerarnos a ver, no es considerarnos, sino es que realmente para conocer, para refrescar, para memorizar, para entender realmente, para entender que soy hijo predilecto del Señor y que yo soy hija predilecta del Señor también. O sea que somos hijos predilectos del Señor. Por lo tanto, Él quiere que nosotros vivamos en libertad y no en cautiverio. Él desea que tú y yo nos encontremos con Él en conocimiento, en la palabra y de que tú y yo le demos el primer lugar al Señor. Mira, qué cosa que a veces hacemos, a ver, este, bueno, nuestro día a día, la cotidianidad y a veces ni le tomamos en cuenta al Señor. A veces ni le decimos, padre, este, te doy gracias porque, bueno, tengo esta fruta o tengo este alimento en mí a la cena. O padre, te doy gracias porque está este, estamos compartiendo todos el almuerzo, el desayuno. Padre, mira, ¿sabes qué? Me pasa esto. O sea, este, ese trato como cuando éramos niños que le decíamos a mamá o a papá, o a nuestro adulto mayor que estaba con nosotros, le decíamos todas las cosas que nos sucedían o le comentábamos. Y ese trato se nos va como perdiendo a medida de que va transcurriendo el tiempo y nos hacemos adultos. Sí, una de las cosas que a veces perdemos cuando llegamos a esa vida de adulto es esa conexión directa con el Señor. Sí, porque pues cuando estábamos de niños, pues orábamos y rezábamos como niños. Y ahora como adultos, pues queremos pensar o pensamos en que tenemos las fuerzas necesarias como para salir adelante solos. Sin embargo, pues el Señor en el Salmo 139 nos dice, tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabe todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? ¿A dónde voy a ir lejos de la presencia del Señor? Yo creo que a ningún rincón, a ningún lugar del mundo usted o yo podemos ir y escondernos del Señor. Entonces, pues tenemos que nosotros otra vez volvernos como niños, como dice en la palabra. Conviértase como niños para que, bueno, el niño es el reino de los cielos. Porque es allí donde nosotros aprendemos y comprendemos que no somos autosuficientes, que requeremos de alguien que tiene más fuerza que nosotros para poder salir adelante. El Señor tiene grandes cosas. Bendiciones para cada uno de ustedes que nos está escuchando y nosotros que estamos aquí detrás de los micrófonos. Sin embargo, soy yo, es usted, que hace que el Señor pues también no nos derrame esas bendiciones. Por nuestras propias acciones. Motivado que nosotros pues hacemos cosas que al Señor no le agrada. Sin embargo, pues el Señor siempre está allí, atento a nuestro llamado. Solamente falta que nosotros levantemos el teléfono para que el Señor pues esté conectado con nosotros. Entonces, amigo y amiga, usted que nos está escuchando en este momento, de verdad que el Señor tiene grandes bendiciones para usted, para toda su familia, para su matrimonio. No permita de que el enemigo le quite esas bendiciones. Seamos parte de la historia, de esa historia bonita que el Señor quiere hacer ante su generación, en esta generación. Porque desde los inicios de la creación, el Señor ha llamado profetas y ha hecho grandes cosas en ellos. El caso de Moisés, donde pues tuvo ahí siempre atento, ¿sí? Al llamado del Señor. Llamó a David, llamó a Jonás, cada uno de ellos en su momento. Pero ahora nos está llamando a nosotros, a usted que nos está viendo en este momento y nos está escuchando. No se quede solamente en esos profetas que están allí plasmados en la Biblia. No, hoy la historia es suya. La historia, el Señor la quiere escribir, es con usted, con su nombre. Y el Señor te conoce. Y sabe que hay grandes bendiciones que vienen para usted en este momento. Pero vamos a abrirle el corazón al Señor. Vamos a abrirle en este momento la oportunidad para que el Señor transforme, transforme nuestro hogar, transforme nuestra vida. Ese matrimonio que en este momento se encuentra en una dificultad. Vamos a colocárselo al Señor ante el altar para que Él sea el que nos dé esa bendición. Si en este momento estamos pasando una situación económica, tenemos algunos compromisos que todavía no hemos podido cumplir, bueno, vamos a colocárselo en fe al Señor. El Señor ya tiene preparado el plan. Y como lo dice en el Salmo 139, dice, tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso, de lo que pienso y de lo que siento y de lo que requiero para poder salir adelante. Entonces, vamos a pedirle al Señor y a darle gracia. Mire, vamos a darle gracia al Señor porque estamos en familia, porque tenemos un lugar donde llegar a descansar, una cama. A veces decimos, uy, pero eso es tan insignificante. Sí, pero para usted, pero el que está en la calle quisiera tener su cama, quisiera tener su almohada. Ay, no es que esa almohada pega muy duro. No, señores, usted, mamá, usted, papá, en este momento, esposa que nos está escuchando. Probablemente para usted es una almohada insignificante, pero el que duerme en la plaza, el que está ahí afuera recibiendo frío, que no tiene una cobija, que no tiene una almohada, para él sería bastante tener esa almohada que usted no le da gracias al Señor. Y que yo, también como Luis, no le doy gracias al Señor porque tengo un plato de comida. Ah, que hoy no comimos carne, pero gracias Señor porque comimos frijoles, porque comimos, porque comimos arroz puro. Pero hay gente en este momento que no tiene ni ese arroz puro para poder llenar su estómago. Entonces vamos a darle gracias al Señor por todo lo que nos da, las cosas buenas y las cosas que pensamos que no son buenas. Pero el Señor sabe que eso que en este momento estamos viviendo nos va a permitir cosas más grandes, cosas grandes que el Señor ya las tiene preparadas. Pero que nosotros, pues nuestra mente se queda ahí. A veces, si buscamos las cosas con sabiduría, la sabiduría no tiene límite. En cambio, la inteligencia humana, si tiene unas barreras que nosotros solamente como humanos entendemos. Pero el Señor es a través de la sabiduría que nos tiene preparados momentos maravillosos. Y ahorita, en el tiempo de Navidad que viene, vamos a aprovecharlo. No solamente que sea de pura parranda, no. Vamos a compartir con el otro que no tiene. ¿Sabe quién no tiene? Su familiar que está ahí al lado. No tienes que salir tan lejos de irse a otras latitudes. Ahí el familiar, el hermano, la hermana, probablemente esté pasando una situación difícil. Y usted no lo sabe. Pero el Señor sí lo sabe y te lo va a colocar en su corazón para que le ayudes y le des la mano en este momento. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica de Táchira 101.7 95.7 en el programa Tú y yo conociendo a Dios. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM. De verdad que cada día le agradecemos más al Señor por esta emisora y que usted que está allí en sintonía pues ore también porque cada día los frutos de este medio de evangelización pues sean cosas que a veces ni vamos a ver y vamos a entender. Pero me causó curiosidad. Estos días estuve, bueno, quiero mandarle un saludo también a las personas que están en la grita, que escuchan Radio Natividad a través del día, el 95.7 FM. En una esquina, iba caminando yo y vi en una esquina un señor con su gorra. Decía 95.7 FM. De verdad que uno agradece a Dios por estar aquí, ¿sí? Es un privilegio, de verdad que para nosotros como matrimonio es un privilegio estar aquí en Radio Natividad. Y yo ver a ese Señor allá, de verdad que yo digo, tenemos que continuar con esta obra que el Señor nos ha encomendado. Hay que continuar. Y usted está allí en sintonía Radio Natividad. También debe seguir orando y aportando para que esto sea más allá de nuestras generaciones. Y después cuando en la grita también vi alguien con un sticker de Radio Natividad. Pasó. Yo iba caminando y pasó por ahí. Yo dije, uy, qué bueno. De verdad que un saludo para todas las personas que están en la zona norte del Táchira. Que nos escuchan a través de la 95.7 FM. Ustedes son parte también de todo este medio de evangelización y de todo esto que el Señor ha encomendado a muchos, ¿sí? Ya esto ya no solamente es de un grupo, no. Usted también es parte de esto. Usted también puede de una u otra forma hacerse partícipe para que Radio Natividad continúe. De una forma económica, lo que usted, el Señor le coloque en su corazón, Radio Natividad, para que pueda continuar. Entonces, agradecerle. No hay otras palabras que agradecerle a Dios porque es en el Táchira, ¿sí? Una tierra bendita. Táchira es una tierra bendita donde han salido muchos sacerdotes, donde han salido muchos laicos también preparados para llevar esa palabra. No solamente aquí en el Táchira, sino en el mundo entero. Y esto pues a uno lo le saca el pecho y dice, bueno, vamos a continuar con ánimo. A veces se nos complica llegar, a veces buscamos la forma de hacer posible que el programa tú y yo, conociendo a Dios, salga al aire. Y entonces, pues uno dice, bueno, Señor, gracias. Gracias porque no, porque somos escogidos para que dar este programa y podamos continuar. Y usted que está allí en sintonía, pues también aquellos niños que en este momento nos están escuchando, de la pastoral, juvenil, del catecismo, de cualquier parroquia que en este momento está escuchando Radio Natividad, gracias por estar allí porque fácilmente pudiera estar escuchando otro dial. Nosotros somos la voz de Dios, pero tú eres parte de él. Tú eres parte de la voz de Dios. De verdad es un gusto, como dice Luis, y sinceramente es una bendición. Realmente, por gracia de Dios es que estamos aquí en realidad, y por gracia de Dios, hasta que Dios los disponga, pero bendito sea Dios por ello. En el Salmo 139, verso 13, salta un momento y dice el verso 13, tú formaste mis entrañas, me tejiste, me tejiste, o sea, me tejió fue a mí, a ti, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres sublime, tus obras son prodigiosas, tú conoces lo profundo de mi ser. ¿Por qué lo conoce? Porque él me creó, él te creó a ti, él nos creó a cada uno dentro del vientre de nuestra madre. Voy a decir punto, pero soy una maravilla del Señor, porque soy una criatura, es más, formo parte de las obras prodigiosas que el Señor ha hecho. Si vemos en el cielo cuando es de día y si vemos al cielo cuando es de noche, es una maravilla, es una maravilla ver el amanecer o el atardecer. También es una maravilla contemplar la noche como tal o contemplar la mañana como tal. Ese sol que brilla en medio de la montaña y que a veces nos irradia de gran fuerza, de un calor bastante extenso, pero también a veces nos abriga con ese calor cuando corre un viento un poco frío. Ese, esa inmensidad que es el Señor que lo hace como maravilla en las cosas pequeñas, en el animal más diminuto, en una hormiga por ejemplo. En el proverbio dice, mira perezoso, ve, mira las hormigas, ve cómo ellas trabajan. En esas cosas tan sencillas, el Señor se revela y hace cosas maravillosas. O sea, es decir, tú eres un prodigio del Señor, yo soy un prodigio del Señor, Luis es un prodigio del Señor, Mariana, tú y yo somos un prodigio del Señor. Pero no porque yo lo diga, sino porque realmente lo menciona, realmente lo menciona en el Salmo 139, verso 14. ¿Cómo lo dice el tuyo? Dice, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Esto es el Salmo 139. 139. En el 13, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. En el 13, aquí en esta traducción. En esta traducción dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y tú me formaste de tal manera para que pueda yo bendecirte, alabarte y glorificar tu nombre día tras día. Somos una maravilla del Señor, somos hijos del Dios altísimos, somos hijos del Padre celestial, del Dios todopoderoso, del Dios de Israel, el que hizo el cielo y la tierra. En concepto, el que el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Y somos primeramente pues seres únicos. El Señor nos creó. A pesar de que podamos venir de un mismo vientre, podemos tener hermanos que son del mismo papá y la misma mamá, el Señor nos creó únicos. O sea, cada uno tenemos una misión que hay que cumplir, que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? No a su hermano, no a su hermana, no, a Luis. Cada uno tiene una misión y el Señor sabe y quiere que usted la pueda cumplir. Es soltar ese miedo que nos ata, que nos cohibe, es soltarlo. Soltarlo en fe y soltarlo en libertad. Soltarlo en fe y soltarlo en bendición. Soltarlo en fe y soltarlo en la confianza con el Señor. Ya volvemos. No se parten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividadcb.com. No se parten. Ya volvemos. Sería realmente amar al Dios sobre todas las cosas, es colocar el nombre de él en todo, en primera instancia, que cuando levante mis ojos, cuando despierte Señor, gracias por darme la vida, gracias Señor, gracias por respirar, gracias Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, a mi hermano, a mi cercano, mi prójimo es mi cercano, en este caso mi esposo o mi esposa, también mis hijos, también mis hermanos de sangre, también mis tíos, mis primos, ya todo mi núcleo familiar, mis familiares, mis personas con las que tengo la relación laboral o las personas con quien tengo la relación en la parroquia o en donde haga vida realmente de manera eclesial o en donde yo me desarrolle y esté todas esas personas que están a mi alrededor son mi prójimo y también va mucho más allá, las personas que no conozco son mi prójimo también. Amar al prójimo como a sí mismo, como a mí misma, como a sí mismo, como a mí misma o como a mí mismo, amar al prójimo como a mí mismo. ¿Yo desearía el mal para mí? No. ¿Quisiera caerme? No. ¿Quisiera hacer algún acto donde, bueno, se estén burlando de mí? No. Pues de esa manera tampoco hacerla con mi prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, que no se nos olvide que es a sí mismo, que nosotros mismos debemos valorar, valorarnos. No por altivez ni por orgullo. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero al valor incíntrico que hay porque somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios que hizo el cielo y la tierra. Somos hijos del Dios omnipotente. Somos hijos del Dios omnisciente. Somos hijos del Dios que todo lo puede, que todo lo transforma. Tenemos nuestro hermano mayor, que es el Señor Jesús, acompañado del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos impulsa a hacer las cosas. También respaldado, cómo no, por nuestra Santísima Virgen María, la mamá de Jesús. Es la mamá de él, pero también es la mamá nuestra. Sí, mira, y ya para finalizar también el Salmo 139, sí, el versículo 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Todo está escrito en el libro. El Señor ya lo tiene todo preparado, todo planificado para que nosotros seamos felices, para que tú y yo, que nos estamos en este momento, seamos felices. Entonces, puede solamente tomar la decisión, tomar la decisión de ser feliz. Esa es una de las cosas que queremos, ¿no? Pero a veces lo queremos hacer es a nuestra manera. O a veces esperamos tormentos bastante fuertes en nuestra vida, enfermedades o situaciones un poco bastante altas y bueno, pisamos muy abajo, muy fondo. Tocamos el piso de la piscina, muy, 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 muy a fondo. ¿Y qué nos queda? Decir, Señor, este, auxílame, mira, sácame de aquí. Pero bueno, si ya tocamos el piso, pues nada, ¿qué nos queda? Subir. Entonces, vamos a subir bajo la gracia y la fortaleza del Dios Todopoderoso, del Cristo que todo lo puede, del Señor que todo lo transforma, del Espíritu Santo que te impulsa a hacer las cosas nuevas y bien, no mal, sino bien. Ya sabes que te equivocaste, que por ahí no debes de caminar, que no debes hacer esas cosas así. Pues entonces, listo, ya, ya lo sabes, aprendiste y decide no volverlo a hacer más. ¿Para qué? Para poder vivir en la libertad. Ah, pero me cuesta, por supuesto, pero decidiste o decide ya no hacerlo. Escucha lo que estoy, prestemos atención un momento. Decidiste es porque ya tomaste la acción y decide es porque lo vas a tomar. Toma la acción de verdad, toma la decisión de cambiar. Recuerda, tú y yo somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. No lo digo yo, lo manifiesta la señora Minta. Un saludo para ella, que ella lo escuchó en Radio Natividad de un sacerdote que estaba en aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Creo que lo escuchó del presbítero Gustavo Roa en una hora santa. Él manifestaba y él decía, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Ella se apropió de eso y es verdad, el Señor se ocupa de ella. Y si se ocupa de ella, no se puede ocupar de mí también. Y de ti y de todos. Claro que sí, porque el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti, de mí y de todos. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Mariana Parra, detrás de los micrófonos. Los esposos Martínez Camargo, Andreina Camargo y Luis Martínez. Recordándole que a las seis y quince estaremos en el Santo Rosario. Y luego a las siete y treinta la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que Dios me le bendiga. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las cinco de la tarde por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica Delta China. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.